La nota de hoy es que la defensa del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, es decir, de Genaro García Luna, quien recordemos fue declarado culpable por narcotráfico por un jurado en Nueva York el pasado mes de febrero, le solicitó al juez Brian Cogan que extienda tres meses el tiempo en el que deberá determinar una sentencia, es decir, el tiempo de cárcel, o bueno, la sanción, digamos, que le correspondería a García Luna, es decir, esperábamos tener algo de información en junio, podría ser hasta septiembre, salvo que la defensa haya pedido este periodo para algo en específico. Al respecto, platicamos con Ángel Hernández, quien es reportero de Milenio y a quien le agradezco muchísimo su tiempo y presencia en este espacio. Ángel, bienvenido, muy buenas tardes y gracias por compartirnos tu información. Luisa, gracias a ti, pues efectivamente hoy lo que sucede es que aplazan tres meses todo el calendario, es importante decir que ocurre también a cuatro días de que ya llegara el límite que le dio el juez Brian Cogan a la defensa para que presentara cualquier alegato en relación justamente al juicio que hubo contra García Luna y efectivamente lo que anunció la defensa es que durante este tiempo va a armar un nuevo caso para probablemente, todavía no lo confirma, pero sí muy probablemente solicitar una moción bajo la norma 33 del Estatuto Criminal de Estados Unidos. Lo que quiere decir en resumen es que solicitarían un nuevo juicio en contra de Genaro García Luna. No se explica bien por qué lo que los abogados de García Luna dicen es que otros funcionarios, que eran funcionarios, ya no lo son, no dicen ni de qué país, ni de qué autoridad, pero sí exfuncionarios de Procuración de Justicia le dieron evidencia que podría ser favorable para García Luna. Entonces, durante estos tres meses se prevé que puedan montar este caso el próximo 7 de julio. Será el último día que puede la defensa presentar la moción. Para el 5 del mes siguiente ya tendría que haber una respuesta por parte de la Fiscalía. Y si es que el juez determina que no haya un juicio, entonces sí, el 27 de septiembre ya se dictaría una sentencia. Si no, pues se establecería un calendario nuevo para iniciar el juicio. Nada está decidido, lo único que está establecido es el calendario para la sentencia. Sin embargo, todo puede cambiar. Es una situación complicada para la defensa de García Luna. Porque recordemos ya desde el juicio, sobre todo César de Castro, quien encabeza la defensa, ha argumentado que se montó con base en testimonios de narcotraficantes, de personas que traficaron drogas, que se beneficiaron de ello y que ahora solamente buscan tener un beneficio. Probablemente en torno a esto gire la moción que presente la defensa, si es que lo hace. Pero hasta el momento es la información que se tiene. Veremos qué sucede. Y también muy importante, pues mientras tanto García Luna sigue detenido. Entonces dicen los abogados de García Luna, esto no afecta nada a la persecución. No hay todavía una respuesta de la Fiscalía. Pero bueno, eso es lo que ha pasado alrededor de este caso, Luisa. Ángel fue detenido el exsecretario de Seguridad Pública desde el 2019. El juicio se tardó un montón de años en empezar justo porque ambas partes, pero particularmente su defensa, argumentaban que estaban armando el caso, revisando expedientes de los fiscales y entonces una prórroga tras otra, hasta que finalmente se da este proceso en el que un jurado integrado por ciudadanas y ciudadanos, como tú estuviste reportando, le declara de forma unánime culpable por cuatro cargos de narcotráfico y por lo tanto por haber mentido a la autoridad. Es común, digamos, que la defensa diga, a pesar de estos años de preparación para el juicio y de un juicio y de un veredicto del jurado, queremos un nuevo proceso. Eso es decir, como que con base en qué podría el juez autorizar esto, ¿no? Sería casi que invalidar a los jurados e invalidar un procedimiento, digamos, de mucho tiempo. ¿Esto podría suceder? ¿Ha pasado en otros casos que tú sepas? ¿Le ves posibilidades o, digamos, en qué se están parando este equipo de abogados? Pues la verdad es que es un caso complejo. Es muy raro que se lleve a cabo otro nuevo juicio, justamente por lo que dices. A final de cuentas fue un jurado contemplando a ciudadanos de Estados Unidos, que aparte el juez respeta muchísimo porque representan al pueblo. ¿Quién decidió que García Luna era culpable? La fiscalía los convenció y por lo tanto esa fue la decisión. ¿Es legal que los abogados hagan esta petición? Bueno, de acuerdo con la ley de Estados Unidos, esto tiene que ver con fines de la justicia. El juez va a determinar si lo que dicen los abogados es verdadero o no, que el juicio no fue justo para Genaro García Luna. Y un poco ya sabemos la historia. César de Castro ha atacado muchísimo a los testigos y, muy importantamente, también ha dicho que no hay una evidencia sólida. Es decir, no había algún documento, alguna fotografía o algún video en el que Genaro García Luna se relacionara con narcotráficos o tuviera una transferencia de dinero. Sin embargo, también es cierto que en Estados Unidos puedes condenar a una persona solamente con un testimonio que haya sido suficiente para convencer al jurado. Entonces, tiene que ser en realidad un tema sumamente técnico en el que el juez determine que sí o que pueda haber una evidencia muy clara que indique que García Luna es inocente. Es decir, que pueda presentar algún documento, algún testimonio que no exactamente invalida otros testimonios, pero que sí demuestre que él es no culpable de lo que se le acusó. Son cinco cargos muy complejos. La verdad es que, sobre todo en un caso de narcotráfico, es sumamente difícil. Ya lo sabíamos desde que comenzaba el caso, que la tenía muy, muy compleja García Luna, que era muy probable que se declarara culpable. Pero bueno, este es un procedimiento normal. El abogado ya nos había dicho desde que salió el día del veredicto que presentaría en esta moción. Y bueno, hoy lo hace. Veremos cuáles son los argumentos. Estaremos bien, bien al pendiente de qué dice. A reserva de seguirte y tus reportes, Ángel, preguntarte, ¿esto significa entonces que Genaro García Luna, en voz, digamos, de su defensa, está renunciando a la posibilidad de colaborar o fungir justo como estos narcotraficantes, como una especie de testigo colaborador? Porque si está buscando un nuevo proceso o esperar la sentencia, imagino que ya no podría acusar a peces más gordos, como se dice coloquialmente, para negociar su propia culpabilidad. Pues lo cierto es que hasta el momento él ha dicho que no lo va a hacer. Su abogado ha dicho que no. Él nos dijo, no vamos a tener ningún acuerdo, preferimos ir a juicio. Nunca se pierde la oportunidad porque ya incluso siendo juzgado podría llegar a un criterio de oportunidad. Hay diferentes normas que le permiten declararse como colaborador antes del juicio o colaborar después del juicio y obtener ya una reducción en su sentencia en fijo. Sin embargo, hasta el momento eso se ve muy lejos. Y sí, lo que nos dicen con esto es que ellos se empeñan en decir que Genaro García Luna es no culpable, que no se le ha demostrado nada y que él va a luchar para que justamente sea librado de esos cargos que ya. En este momento, Genaro García Luna es culpable. Sin embargo, no le ha dado una sentencia. También resta que en este tiempo la fiscalía realice algo que llama reporte presentencia, en el que pone qué tan grave fueron los hechos, cuándo sucedieron, en qué contexto. Y con base en él, el juez ya tiene más claro cómo habría de establecer una sentencia para Genaro García Luna. También será importante revisar qué es lo que dicen. Pues ya lo que ya sabemos, ¿no? Como bien señalaron otros narcotraficantes, que García Luna se alió con el cártel de los Beltrán Leiva, con el cártel de Sinaloa, para permitirles traficar cocaína, pero también para afectar a otros cárteles rivales, ya sea la familia Michoacán, a los Zetas o el cártel del Golfo. Entonces, todo eso se junta para Genaro García Luna, quien ahora lo que parece que quiere demostrar que no era su obligación, pero ahora lo tendrá que hacer, es que él es inocente. Pues muchísimas gracias, Ángel Hernández, por todo este contexto e información. Si nos permites, mantenemos el contacto y te seguimos en tus reportes de Milenio. Claro que sí, hasta luego.